Me siento muy gratificado y que siempre lo digo, que los padres de los padres tengan hoy día unos nietos maravillosos que están manteniendo esta misma música, el gusto de los abuelos. El proyecto en este país es solamente actuar, actuar, actuar y que más, actuar. Felizmente te digo, el día que sienta un silbido en la platea, creo que va a ser el día de mi retiro y felizmente todavía no lo sentí, así es que creo que todavía, si me voy a retirar va a ser por cansancio de viajar mucho. ¿Sabes qué? El otro día empezamos a ver, porque en el celular te aparece cuántos han dado todo este tiempo. Me pareció que había dado la vuelta a la tierra cuatro veces. Se está reinventando también en el repertorio musical, que hace un poco de tiempo sacó un tema con Santo Chávez. Ah, bueno, es que se... Sonando nuevos sonidos, ¿cómo está Germán Castro? Sí, bueno, la verdad es que mira, a Santo se le ocurrió la idea de hacer esta canción conmigo. Ahora yo estoy grabando, fíjate, me di el gusto de grabar, voy a grabar un... ¿Qué va a ser de regalo para la gente? Lo voy a colocar en Facebook. Grabé como 10, tengo 20 temas grabados, van a ser en inglés, que es la... Le puse el otro Germán, porque es lo que a mí me gustó siempre cantar, canciones de quienes fueron mis inspiradores en mi juventud. Así que van a encontrar canciones muy lindas, cantadas en inglés, y hay un par en español también. Es que mira, ¿sabes lo que pasa? Que hacer canciones fáciles, como se supone que son estas, es la cosa más difícil del mundo. Porque nuestras canciones duraban dos minutos y cuarto, dos minutos y medio. Quita la introducción, que son unos 10 o 15 segundos, en dos minutos tenías que cautivar al público en ese momento. Tenías que pegarle un combito aquí en la pera y gustarle inmediatamente. Nuestra competencia, entre todos los que nos fuimos de la nueva ola, fue muy férrea, muy dura, pero en buena onda. Si Lucho Dima sacaba un tema bueno allá, yo quería sacar uno mejor. Luis Lucho Dima, o sea, estaban los Ray Jr. por allá cantando, El Pollo por el otro lado. Todos queríamos ser mejor que el otro, pero en buena onda. La trascendencia de la nueva ola, el rock and roll desde los años 60, ¿cómo cree que se mantiene tan vigente? ¿Cuál cree que ha sido elevado de la nueva ola? Bueno, es que nuestras canciones eran muy simples. Pero hacer canciones simples, lo vuelvo a repetir, es la cosa más difícil del mundo. En dos minutos tienes que conquistar al público que te está escuchando. Y si no lo conquistabas en 15 o 20 segundos, ya la canción no pegaba. Pero como fuimos tantos y fuimos... Algunos pegaron con un solo tema, pero también engrosaron la lista de la nueva ola.